Hola, muy buenas, este... Este vlog se va a tratar de conseguir el árbol perfecto de navidad Porque mi mamá lo tiró desde el año pasado Muy buena, perder aquí ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto? Tengo miedo que me regalle Estoy preparando para diciembre para disfrazarme de Santa Claus No sé, pero yo les doy 20 pesos y me quieren, está muy caro ese día Quiero demandar a Alice porque no me quiso comprar un Stanley Eli, ¿queda con mi estilo? Es que tengo que elegir yo porque ahora yo cargo las bolsas de Alice Ah, claro Pues necesito que me quede a mí para que... ¿Para qué ocasión la pide esto? Algo más como de fiesta y también como que saliendo de la fiesta vamos a un parque No, yo digo que la beige Sí, se queda El perfume... A verlo El perfume del siglo No huele Huele, tiene un aroma arácnido Huele, me la compras Tiene un aroma arácnido ¡Y su cara! Queda con todo La podemos cargar Así Es que si le pongo... Vamos Ten Liz, para que te sepa plátano A ver Alberto, muestra esta, muestra esta A ver La princesa se puso de jaca Ay, me puse cutie putie Una mano arriba Levanta... Allá, en la otra zona de tenucho Sí, vamos 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 Lizzy no le gustaría pasar por ahí Vamos Vamos Mira Un capibara 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 Capibara, 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 capibara ¿Qué compras un capibara? 379 pesos ¿Cuánto? Para no te quieres un beso Para no te quieres un beso Mire A ver, son iguales A ver Somos gemelas Mira, ma, este para ti Es de panda Mira Ah, sí, pues de panda ¿Cuánto? Yo digo que nos pasemos en Navidad así en pijama Yo digo que en Navidad nos las pasemos en pijamas Pero mi mamá no quiere Pues por eso hay que ir por otra edición ¿Cuánto? Me revisa esta Vamos a acomodárselo bien Así A ver, voltea 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 Yo quiero pactar un intercambio de Navidad Pero hace de que nadie sepa nada Estamos ¿Por qué mueves? Estamos ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, hola Mira, si yo me pongo Si yo me pongo un gorro de Navidad Me va a aparecer este vato ¿Qué conoces este? Te vas a aparecer Ay, ya no tienes tapete Acuérdate que está mordido por manchas ¿Me lo pompas? Claro Estaba lleno Es para ti Es igual Espera Ellos no te aman como yo te amo Espera Ellos no te aman como yo te amo Buenas tardes Les terminemos ofreciendo El barrio de Amazon No, el mío es el rosa Estamos adelante Ese no era ¿En dónde estamos a Beto? ¿Dónde están? Maxi Jume ¡Robo! voy con la princesa fiona que la para la princesa fiona yo vi esta flor y pensé en ti porque es bonita y bueno en realidad a mí no me gusta pero creí que te gustaría porque tú si eres bonita yo solo he dicho algo hemos venido a comprar el pino de navidad y ni siquiera hemos visto nada de navidad hasta abajo cielos que macizo es un francotirador de ese vamos con la culpable de deslucha como se siente de haber tirado el pino de navidad y el que no encontremos ahorita en esto que ofensa se dieron un beso mi mamá y mi papá el camarógrafo me dejaron sin chamba sin camarógrafo que le está pasando aquí en busca de conectores uno lo contrata y sinceramente no sirve su chamba mi primera chamba no me contesta un buzón de voz es una encuesta es una encuesta y estoy diciendo más de joven y no es una encuesta y porque está viendo conectores de luz y no puedo que no tiene que comprarlos ya bueno vamos con el señor de tigres mucho gusto ¿qué gusto? me asusta me tromó el dedo ¿como está? ¿como se le está pasando aquí? ¿le duele su forma? ¿por qué? ¿por qué? ¿aquí? 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 ok déjenme dejar el micro pronto si tenemos micro ya lo vi en amazon y cuestan 200 pesos se me prendió el fongo tengo una idiota uy lo que te dijo Litsy dijo tengo una idiota amigos ya escogimos las esferas mira ¿qué escogimos Alberto? las esferas pero dijo mi mamá que todavía no ahorita se las enseño yo quiero unas esferas que están bien bonitas blancas y no quisieron mi decisión nada más Alberto me apoyó pero primero es el pino porque no hemos encontrado pino entonces jaja miren ¿listo? miren amigos yo quiero de inter... bueno esto es lo que es listo hay que... hay que dejarlo ¿tú puedes también hablar de ti? tengo hambre se supone que vamos a hacer esto era turista de universa ooooh está padre tiene Shwex rápido y furioso pero cuáles son los monitos si está Shwex si lo compro pues ahí está Shwex no pero osea los monitos de que para avanzar no tiene no si no Tahiti mira los monopolios viene Shwex amigos eh a las familias que estamos viendo aquí eh yo quiero decirles que de intercambio me regalen esto de Belivert Daviii no pues prende de algún lado ah ojalá no tiene pila vamonos vamos a... vamos a comprar carrito para comprar... para llevar una truja 12 mil pesos un pino ¿cuánto? pues una inalámbrica de la NASA no, de la NASA no, de la NASA pan de la NASA y este es pan de la NASA y este es pan de la NASA nos... no me dejas hablar la señora no me dejas como hay que hacerlo me gustó mucho ¿tú como ves? si, te queda ¿Qué es eso, pa? ¿Qué acabas de comprar? ¿Virnarda, no sé? ¿Sí, no? ¿Sí están así? Sí. No, son pic navideño. Y acabamos.